¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y ¡Gracias! 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 Mi vida sin ti no tiene sentido Mil y una noches no serían suficientes No puedo vivir sin ti Te quiero, te deseo, te necesito Aquella noche en la feria fue maravillosa ¿Por qué no nos casamos por segunda vez? ¡Gracias! 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 No me importa el éxito si tú estás a mirar Estoy dispuesto a aceptarte como eres Mi vida, hay cosas inequívocamente granadinas Te acepto como eres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!